¿Sería usted tan amable de indicarme cómo llegar a las zonas de las tiendas y demás? ¿Qué tiendas? Sí, zona comercial y estas cosillas. La calle justo esa de ahí detrás, todo recto, ahí tienes un montón. O sea, a ver si me aclaro, Caranchoa. ¿Estamos ahora mismo en qué parte, más o menos? Caranchoa, si te doy una hostia... ¿Pero qué pasa? Que es una broma con cámara oculta, que es una broma con cámara oculta. ¿Y la cámara? Estamos en directo, que es una broma. ¿Y la cámara? Estamos haciendo una cosa para ver cómo reaccionar a la gente para un trabajo de la Universidad de Sociología. Si te meto una hostia para allá... Perdona si te molesta, perdona, ¿no? Perdona, que es para un vídeo para pedir la gracia de la Universidad. Pues la gracia de la team, mira, no te doy porque estoy trabajando. Si no te doy un parizón aquí, creo que te cagas, chaval. Perdona si te molesta. ¿Qué no? ¿Qué te broma, hombre? ¿Qué te broma? ¿Qué te broma, hombre? ¿Qué va, tú? Que no te lo digo en serio.